y tipografías. Esa fue la que ganó el premio y esa fue la, como era la primera vez que escribía y publicaba algo, fue la que me obligó a ponerme decente y a seguir escribiendo y a trabajarlo con cuidado. Yo duré casi una década sin publicar nada, hasta ella Mi sueño y el mar, un libro que tiene el señor allí, que ya tiene 12 ediciones, en el que quise hacer algo distinto. Y aquí voy con otra pregunta que me hacen todo el tiempo en distintos eventos, que usted, que le gusta escribir, que cómo quiere que sean sus libros y los niños me preguntan mucho que cuándo va a salir la segunda parte del libro del gato. Yo les digo que nunca, porque yo ya, yo quise hacer una novela infantil en ese momento y la escribí y no voy a volver a escribir lo mismo dos veces. No voy a hacer 7 capítulos a los Harry Potter o a las 50 sombras de Grace. ¿Cuántos capítulos son 50? 3. Bueno, cada quien tiene un brazo y escribe una trilogía, nadie se va a quejar con Tolkien. Pero hay pentalogías, no hay necalogías. No, yo ya escribí una sola de lo que quería. Y quería escribir algo de romanticismo, pero antes de que me miren feo no quería volver a escribir María, ni Amalia, ni nada de eso. No quería mujeres lánguidas, pálidas, llorando por su marido lejano. No, además que la única mujer que ha llorado por mí ha sido mi mamá, por ella. Entonces me inventé una historia en la que, primero me tuve que inventar que me enamoraba de una muchacha. Eso es lo malo de ser literato, que no me invento tanto en este rollo que se las cree. Y si es mala cosa eso. Y me inventé el amor de esta muchacha y durante 3 años le escribí un cuento por mes para enamorarla, pero entonces obviamente son influencias del rock, del cine. Sí, claro, el libro está lleno de literatura, hay influencias a las milluna noches, todo el tiempo juego con los hermanos Grimm, con Tolstoy, pero no quise que fuera, sería el colmo de la vida que yo estuviera a estas alturas de la vida escribiendo literatura decimonónica. Entonces, es una cuentística que si bien juega con lo romántico, y créanme que me dolió mucho y le pregunté a muchos amigos, subráyeme lo que sea cursi, porque lo último que yo quería hacer era cursi, pero conseguí construir eso. Y ese libro tiene una particularidad. Como fueron 3 años los que estuve coqueteándole a esa muchacha solamente por la literatura, jamás le di un beso. Uno escribe y otro son los que se llevan a las muchachas. Negocios tan malos que hace uno. En la primera parte, Oscar y María Paula, ya les explico porque se llaman así los personajes, es como si renacieran, como si reencarnaran en distintos momentos de la historia. Pero me di cuenta de que eso iba a ser repetitivo, porque todos los días iba a ser el mismo cuento. Entonces, en el último cuento, Oscar se robó a María Paula y se la lleva a los mundos fantásticos. Entonces, son sirenas, seres de aire, seres de piedra. Ahí es donde juego con los hermanos Grimm, con las mil y una noches, etc. Pero era lo mismo. Cada día, cada cuento iba a ser una nueva manera de encontrarse y desencontrarse, pero iba a terminar haciendo lo mismo. La única manera de acabar el libro era literalmente matando a Oscar, al protagonista, que tenía que llamarse Oscar porque eran los cuentos para ella. Entonces, en la tercera parte, hay un narrador diferente que dice que tras la muerte de Oscar Perdomo Gamboa, sus amigos recogieron los cuentos y los recopilaron en ese libro. De hecho, esa edición que ronda por ahí es la segunda. En la primera edición que fue publicada por la Universidad del Valle, en la Solapa, decía, tras la muerte de Oscar Perdomo Gamboa, sus amigos recopilaron sus cuentos, bla, 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 bla. Y un amigo de la palabra a propósito, no de la palabra del país. Bueno, no recuerdo, en todo caso, le pasó el libro a uno de sus asistentes. Vea, hágame una reseña. Y cuando fue a leer la reseña, antes de publicarse afortunadamente, el libro del difunto escritor Oscar Perdomo Gamboa. Y me llamó el tipo, ¿cómo hacía que ahora se murió? ¿Oíste, vos estás muerto? No, todavía no, que me dé cuenta al menos. ¿Por qué me pusiste aquí que he estado? Me tocó explicar el rollo. Pero era la única manera en que podía terminar eso, matando al personaje. Y de todas maneras, eso era lo más romántico que podía hacerme en el momento. El supuesto Perdomo Gamboa era tan romántico que se murió escribiéndole a su princesa. Ese libro, hablando de lo académico, fue tesis creativa. Me colé en eso, se supone que no se hace. Pero fue tesis creativa en la maestría de la Universidad del Valle de Literatura. Después publiqué de Cómo perdió sus vidas el gato, que como le digo a los niños cuando me invitan a los eventos, es un agradecimiento que yo le hago a la literatura universal. Si yo ahorita que estoy aquí haciéndoles perder el tiempo a ustedes, es porque escribí, porque cuando yo era niño, tipos como Julio Verne, como Emilio Salgari, como Alejandro Dumas, como Ruth Jack Kipling, como Michael Lendes, se tomaron el tiempo para escribir libros para que el joven Oscar leyera y se entretuviera, y le cogiera cariño a las letras. Y quise devolverle eso a las letras, que me había quedado bien o mal, es otra cosa, pero por lo menos quise hacer ese regreso. Para quienes quieran chismosear, es la historia del primer gato del universo que quiere tener todo el conocimiento, y para ello debe ser besado por las nueve musas de las nueve artes. Entonces el gato tiene que ir al monte de licón, y obviamente cada musa no le va a poner, no le va a dar su bendición así nada más, entonces le pone una tarea, y eso es un mundo fantástico. Entonces el gato tiene que ir a buscar las siete máscaras del actor en el arco iris, tiene que ir a buscar las notas del pentagrama en las siete maravillas del mundo, tiene que ir a pulsar las cuerdas, ya se me olvidó, en la luna, tiene que recorrer el zodiaco, en fin, es una cosa de aventura, es más para muchachos. Entonces, que por la respuesta que he recibido de los niños, porque cuando yo llego a esos colegios parece que hubiera llegado Justin Bieber o cualquiera de estos muchachos de moda, es algo muy lindo. Y siempre me preguntan los niños, ¿usted por qué escribe? Y yo siempre le digo, por esto que está pasando justo ahora, porque yo llegué a un colegio, y que usted y todos sus compañeritos hayan leído un par de letras mías, y de verdad les haya gustado. Oye, son niños, todavía no han leído los escritores de verdad. Pero por lo menos es algo muy bello. Y de hecho tuve una anécdota muy hermosa hace pocos meses, porque me escribió una señora, soy la señora fulana, profesora del colegio, no me acuerdo, ni siquiera me dijo de qué ciudad, yo he andado mucho, entonces no tengo ni idea, donde sea. Y le escribo para comentarle que un estudiante, que usted vino una vez a hacer una charla en el colegio, y un estudiante, que lo vio a usted en la charla, ya se graduó, se ganó el premio nacional de poesía, no me acuerdo, y cuando lo invitamos al colegio como egresado ilustre para contar su experiencia, dijo que una de las cosas que lo había motivado era la visita del señor escritor Oscar Perdomo Gamboa. Y eso pues me parece maravilloso. O sea, si le dicen mal a alguien de meterse a la literatura, ya valió la pena escribir esas letras. Además, aunque suene muy cursi, un niño que lee, una persona que lee, un hombre que lee, pues no es un tipo que va a andar desfalcando al Estado, ni robándose la salud de los vecinos, ni cogiendo al otro a bala, no, ese va a ser un buen ser humano. Finalmente, el otro libro que rueda por ahí, MD Trademark, ese es uno de esos textos experimentales en los que en un solo párrafo de 150 páginas hay un solo punto final, me burlo de la sociedad de consumo. MD Trademark quiere decir maravilla decadente, que es el nombre de la gran empresa, que es la protagonista de la historia. Trademark, marca registrada. Y es una historia surreal de cómo se crean todas las cosas en esta sociedad de consumo. Pero entonces no es que se fabriquen los micrófonos, los vasos y las mesas, sino que se fabrican las modas, se fabrica la luna, se fabrican las necesidades creadas literalmente. Y es un juego surreal en todos los sentidos. Como es surreal esta sociedad de consumo, caray, si a mí me dicen que tengo que comprar un vestido nuevo porque el que tengo está pasado de moda, no porque esté viejo, dañado, roto, sino porque esté pasado de moda, para mí eso es surreal. Entonces, en esta novela, que es bien difícil de leer desde el texto, esas son de las cosas que uno hace a mí me preguntan, amigos, ¿por qué no escribís algo más decente y que se venda bien? Yo qué sé, ¿hace tú una novela de traquetos y fufurufas? No, la idea es hacer algo bien hecho. Esa novela entonces es una sátira surreal, como les digo, hay personajes que se funden con las puertas literalmente, hay otro que se convierte en una especie de programa de computador y navega entre los computadores de la empresa, hay un cura que llega a la empresa, lo tratan terriblemente y al final lo licúan y lo meten en esa almuera. Es una novela llena de humor, de hecho, pues la idea era desaburlarme de esta sociedad tan absurda y debió haber quedado bien hecha porque me tomé el pelo a mí mismo. Yo, como hago siempre, escribí el primer gran borrador, después lo abandoné como por seis meses, un año, y cuando volví a revisarlo, una de las, estaba leyendo y decía que el doctor Mayais, que es el oftalmólogo de la empresa, había creado unos lentes, pues, y les había puesto gafas en honor a Ginebra. Yo me quedé pensando, en honor a Ginebra. ¿Por qué? ¿Dónde está el homenaje? No lo entiendo. ¿Yo por qué escribí esto? No me acuerdo. ¿Será por la G? No, pues mi pendejo, ¿y por qué hacer eso? Bueno, luego lo corrijo, y seguí leyendo, y decía el párrafo, en realidad nadie entendió dónde estaba el homenaje, pero bla, bla. Si me tomé el pelo a mí mismo, valió la pena. Creo que debió haber quedado bien hecho. De hecho, ha recibido buenas críticas de ese libro. Y para el porvenir, ya está.